muy buenos días compañeros bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon bizarres suerte en los cuidaditos estábamos en la cueva habíamos tenido que entrar en el portal recordemos que dentro hay una tía y un robot nos han dicho que puede ser bastante peligroso el curé no antes de venir aquí si vale estamos curados y no sé cómo hacer esto vamos a hacer una cosa mover vamos a ir con la táctica de jilo que para algo le di el objeto para poder hacer la táctica con él así es que vamos a ver vale dónde estaba este y por aquí y por aquí era creo está vale a ver vosotros sois los que estáis montándola por aquí no bueno pues manos arriba y todo eso que se suele decir y si el cariñito necesito que hagas tiempo no quiero volver a confundirlo a través de coordenadas creo que con un pequeño golpe valdrá hay y hazte cargo del que está detrás también estás aquí también deja que los adultos se encarguen de estos temas bueno a ver nos vamos dejando de tonterías de que haces eso que estáis haciendo y hemos de aquí y fuera ya explicáis toda la movida que habéis montado misil parte cargo de él mi chiquitín que se está desconcentrando a ser posible querría que volviésemos a acabar en una cueva extraña y nos tengamos que hacer cargo de más gente creo que podríamos hablar esto con personas civilizadas no es así señor misil a que tú también crees que todos se saludan hablando y si podríamos tomar un café juntos hablamos las cosas si quieres te invito yo al café y por favor puedes callarte ya y si vamos a enseñarle el arte de la tecnología de la acp activando sistemas de combate cuerpo a cuerpo golpe de gracia dios que por la pego tú también quieres pelea no podemos perder mucho tiempo tenemos que regresar con el resto sino el pesado de esta y volver a echarnos la culpa verdad chiquitín mi metal es tan brillante como la perfección de la masacre o si es que están listo pues que prosiga el espectáculo adelante misil demuestra que he creado la mejoría de los últimos tiempos activando sistemas de entrenador circuitos de memoria activados emón listos iniciando combate pero qué cosas más bonitas dices a ver si funciona estrategia vamos a ver uffo restricción no falles hipnosis vale hipnosis perfecto si está dormido el infortunio golpea más fuerte ahí está metemos otro infortunio más hipercoción vale venga genial otro infortunio otra hipercoción infortunio vale no se cura perfecto ahí está forestred fuera perfecto vale 41 velo sagrado no vale uff prendido el 42 no te pasa de 42 prendida eh 41 dura grigus ah y esta era la hormiga ahí está hipnosis bien función hipnosis genial así es que infortunio perfecto metemos otro infortunio y dura grigus fuera perfecto vale a ver clan vale hacemos lo mismo venga hipnosis a falla hipnosis doble rueda hipnosis hostia falla hipnosis onda trueno vale me ha paralizado eso ya no me gusta elena vale cuidado con la rueda duble vale vamos a meterle el deslumbrar defensa férrea no pasa nada vale lo paralizamos ahí está y entonces ahora giga drenado bien doble rueda le rompe no más con giga drenado giga drenado perfecto ese golpe vale vale metemos el giga drenado y ya está claro fuera perfecto uff eeeh porygon 2 leo machada bien espacio raro ahora es más rápido que yo machada sí uff vale yo creo que puedo aguantar otro machada esta vez y más rápido perfecto porygon 2 fuera bien vale ya está ya está ya está vencido vayan el sistema vayan el sistema resultados no predecible error 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 no puede ser mi dulce tuerquita estás bien la próxima vez me encargaré yo de ti pero ahora tenemos que irnos espero que no te importe vamos mishin vale bueno se han largado y se ha cerrado este se ha quedado cao dar que ha pasado no recuerdo nada me duele la cabeza como cuando me apunta ese torneo de lucha libre y donde están esos dos ya se han enfrentado a ellos uff has ganado ese roboz en un combate uff eso es porque yo ya le había aflojado un poco las tuercas entonces al final excavaron no importa ya avisaré de lo ocurrido salgamos de aquí para ver cómo está el señor paul vale por fin habéis salido pensábamos que os habéis quedado atrapados ahí dentro no no que va estaba todo planeado no es cierto dar habéis dejado que escapen ya no se puede ni confiar en la interpog tú calla vándalo que eres un vándalo que nos llega a curarte esa herida saber lo que habría pasado estos jóvenes de hoy en día no tienen respeto por nada quien te manda a venir al centro del bosque yo encima pon excusas a ver si aprendes de una vez la lección vienes a mancillar el lugar donde celebramos la ceremonia de la aldea para elegir al próximo líder y encima te quejas cierto ya se me había olvidado a que había venido señor paul usted se va a venir conmigo hay algo que la interpod quiera hablar con usted conmigo sí me temo que tiene ciertos asuntos turbios en estas tierras sabemos que quiere hacerse con la aldea nirvana para construir un imperio de injerto capilar de qué demonios está hablando las quejas en comisaría gracias por la ayuda y todo eso si necesitas algo avísame nos vamos oye señora no tendrá que hacerse cargo de nuestro queridito amigo portal flotante misterioso ¿eh? ¿quién eres tú? ¿eh? nada olvídalo ¿portal? yo no veo ningún portal estos jóvenes de hoy en día van hasta arriba de drogas señor no respeto ni por su cuerpo mi trabajo aquí ha terminado me voy al gimnasio vale bueno dar he conseguido una bonita cartera supongo que este dinero servirá para la colmena la colmena es un bar que tenemos en el pantano calado últimamente los negocios nos estaban yendo bastante regular va no sé por qué te cuento estas cosas antes de irme escúchame un momento me gusta tu estilo vas de frente eres como una apisonadora no hay quien detenga tu forma de combatir siempre he admirado a las gentes con tus habilidades no debería perder el tiempo contigo pero no puedo evitar que den una revancha contra ti te estaré esperando más adelante ándate con cuidado vale a ver entonces creo que ha estado bien creo que ha estado bien vamos a hacer una cosa a ver voy a poner a jose porque tenemos al chilo que está ahí que está paralizado vale voy a ver aquí dentro porque no he acabado de ver lo que había arriba de todo y puede ser interesante que a lo mejor hay algo vale aquí no hay nada aquí estaba el portal vale bueno pues no hay nada vámonos el gimnasio está a nivel 42 el máximo así es que brendita está en el límite y necesita brendita necesita brendita en el gimnasio vale vale vámonos salimos vale por aquí no hay nadie a ver esto es vengo aquí pero raro que no se han largado vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahora esto era por aquí ¿no? por aquí era así iba a curarme abajo pero que me dice ya me cura aquí arriba bueno vale estamos aquí y el gimnasio debería estar abierto ya ahí está en el gimnasio ya podemos entrar pero hay que curarse primero venga nos vamos a curar y nos vamos vale gimnasio vamos a entrar llevo los niveles adecuados no me he pasado así es que podemos entrar hola buenos días pequeña promesa bienvenidos al gimnasio de Ratia la furia del dragón Ratia es una anciana robusta y con mucha energía y sus Pokémon han aprendido mucho de ella evitará en todo lo posible que las estadísticas de tus Pokémon superen a la de los suyos mi consejo reduce las capacidades de los Pokémon de Ratia sus Pokémon pueden llegar a ser muy sensibles a los cambios de estado y a la reducción de estadísticas intenta limitarle lo más que puedas también te recomiendo luchar con cabeza y defensivo puede ser otra opción bastante acertada por cierto toma esto te vendrá bien invita a la casa a agua fresca vale bien medicinas eh ¿son combates dobles? bienvenido aspirante vamos a explicarte cómo funciona este gimnasio como puedes ver a ambos lados se encuentran dos estatuas de Jalicen macho y hembra ambos representan al rey y la reina de un tablero de ajedrez para avanzar en cada sala deberás realizar un Hawk que mate tu objetivo es indicar qué pieza es la que hay que mover para realizar un Hawk que mate sin embargo no sabrás si has de mover una pieza negra o dorada en cada sala hay un entrenador que si lo derrotas te otorgará una pista acerca de la solución del puzzle el papel que representa cada pieza estará indicado en un cartel en cada sala por ejemplo como ya hemos explicado antes la reina corresponde al Jalicen hembra buena suerte vale a ver eh bien aquí realmente quien pueda hacer es Brendita porque es Ada y tenemos los puños férricos Elena también porque tiene fuerza lunar tú puedes hacerlo bien tú aquí creo que no puedes hacerlo mucho y vale pues entonces lo que vamos a hacer es subir allí lo primero ahí está perfecto y venga vamos a ver cómo hacemos esto vale hay que hacer jaque mal este me da peón paniguar caballo bonita alfil honate torre cruzle la torre es cruzle vale pues entonces si muevo este hacia esta hay que mover al rey vale lo que por el rey peón vale es este bien entonces a ver tenemos que mover tengo torre reina y peones sí pero lo más sencillo es mover el cruzle hasta aquí y es jaque mate porque este no se puede mover a ningún lado va a ser eso seguro necesitas una pista si me derrotas te la diré vale vamos a ver es el cruzle hacia arriba y entonces porque la torre se mueve se mueve así vale eh hipnosis no falles no falles venga no falles hipnosis ahí está bien vale y se ha despertado hipnosis vale y ahora infortunio perfecto ahí está genial bien bien vale gil al 42 coñol ya si me paso de 42 no pasa nada porque estamos dentro ya del gimnasio más bien el 41 eh fracture ¿quieres cambiar? sí cambiamos y aquí vamos a sacar a prendita venga puños férrico ahí está esos puños férricos fracture fuera genial bien 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 vale lea el 41 ya está parece que has aprendido bastante ostin que yo creí que Marvy ya no tenía evoluciones como había subido tanto de niveles pero sí que las tiene espérate que sí que la tiene sí que la tiene sí que la tiene a ver ostin que pinta felicitaciones tu Marvy evolucionada Cosmomander un Cosmomander tengo si te tuviese que decir una pista la pieza que tienes que mover es negra vale sí es esta esta pieza la quieres mover sí esta es la pieza correcta ahí está la puerta se ha desbloqueado es lo que yo decía está ahí entonces ya puedo mover hasta aquí es Hacking Mate espérate 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Marvy datos vale sí es agua eléctrico perfecto me encanta que sea agua eléctrica así que necesitas ataque de tipo eléctrico táctica órbita al entrar al campo tras un cambio forzado por un no sé más algo al entrar al campo tras un cambio forzado por un ataque potencia su siguiente ataque muy interesante y poder oculto este tipo de dragón vale me gusta espérate ¿cuál es el objeto que tienes? polvo plata no el polvo plata no me interesa ahora a ver espera esto hay que mover hay que mover ¿dónde estamos? aquí vale y objetos piedra neum tengo algún pokémon que pueda hacer piedra neum no sé para qué cuál es la piedra neum vale a ver hoja huida incienso puro no pita escama marina tabla mental piedra dura piedra solar piedra eterna polvo estelar carbón lauta negra el pomet ciente guerra suave calor luz campana alivio lupa roca roca lluvia para precisión de los movimientos chalecos altos restos podría dar restos la precisión del rival cuchara torcida roca del rey puedo hacer retroceder vale puedo hacer retroceder el gema dragón hierba blanca piedra noche polvo brillo cinturón negro la manera de voltero el ataque tipo lucha piedra eón piedra alba polvo vale pues entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es darle restos a brendita ahí está perfecto y vamos a continuar venga a ver entramos por la puerta a ver ese hasta ahí si hago el cruzle se mueve vale no lo veo ahora mismo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo a ver si muevo la dorada no porque es aquí este es al blanco que va hacia ahí y hacia aquí así que nada eh tú vas al blanco así que tampoco tampoco no veo ahora mismo no sé voy a luchar porque ahora mismo no lo veo necesitas que te ayude pues prepárate para luchar vale necesito que me des una pista porque no lo veo ahora mismo tres gumi ostin vale es un gumi especial creo que es dragón fuego por la pinta hipnosis perfecto mientras funcione hipnosis va muy bien infortunio que golpea súper fuerte ahí está perfecto nuestro gumi vale no cambio vuelvo a hacer lo mismo hipnosis ostin le da infortunio sin querer primero infortunio vale ya está primero es hipnosis vale brendita al cuarenta no pasa nada ya estamos dentro surger cambiamos eh sí voy a sacar a brendita tiene muchas defensas así que hay que tener cuidado metemos los puños férricos a solo dos truco fuerza puños férricos ahí está porque ha cambiado las defensas eh por el ataque y ataque no tenía mucho pero defensas sí vale Elena suba el cuarenta y dos ya está no se te da nada mal la pista es tienes que mover un o un peón o un caballo vale o un peón o un caballo entonces los peones eres tú o un peón o un caballo que lo suyo que lo suyo va a ser un caballo entonces maldita sea no veo no veo no lo veo no lo veo es o un peón o un caballo entonces solo puede mover eres tú pero los peones solo puede moverse uno así es que no a no ser cuando mueva un peón quite para que se pueda mover por ejemplo si te muevo aquí va por el negro así es que no yo creo que es este sí no no es este a ver dónde dice está está aquí pero es que este no puede ser pues ya solo me queda caballo y si muevo este pero si no hay más qué peón tengo que mover entonces no la veo no la veo no veo el mover este porque a ver si se mueve hacia delante una casilla vale si muevo una casilla hacia delante que se queda libre para que pueda moverse ah vale sí porque son en dos movimientos entonces claro movería el este hacia la casilla eso y luego movería la torre por lo tanto podría hacerlo vale bien bien ya lo he visto ya lo he visto la puerta se ha desbloqueado eh esperad vamos a curarnos no lo veía no lo veía maldita sea no veía esa jugada no veía esa jugada vale aquí perfecto por aquí y por aquí vale venga cúrame vale genial y venga nos vamos a ver a ver seguimos uff no lo veía ahí al principio vale ahí estamos y ahora este a ver esto va a ser más complicado caballo no vamos aquí y ahí vale creo que es el caballo dorado o la vista dices por supuesto que sí pero después de un combate creo que es el caballo dorado el que hay que mover vale eh complicado este cuidado hipnosis pero si funciona hipnosis esto está hecho si funciona hipnosis infortunio ahí está infortunio funcionando hipnosis Jilo es una máquina vale 43 nada no pasa nada mirta vencida aún me queda mucho que entrenar la pieza que tienes que mover es o un caballo o un alfil es este no sabía es que esa la estaba viendo la estaba viendo que era esta digo es un caballo vale perfecto la puerta se ha desbloqueado vale entramos vale me quedo por aquí no voy a luchar contra la líder hoy porque se va a ir el episodio muy largo entonces no sé que puede tener la líder tiene un sobrú en la cabeza y tiene el trampa al lado o sea que vete a saber que narices puede tener esta bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya saben déjame like comentarios y os lo que queráis suscribiros y os lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego